¡Hola! Bienvenido, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Salma y hoy, como todos los días, ya tengo preparada tu lectura con consejos y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz y con tus maestros. Vamos a ver cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura, recordándote que esta lectura es general. Toma lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques, déjalo oír. Si te gustan estas lecturas, puedes darle al botón me gusta. Voy a empezar tu lectura con estos tarot que ves aquí. Y primeramente vamos a iniciar con este tarot de las energías. Vamos a conectar con tus guías espirituales y tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de esta lectura estaremos viendo mensajes y canalizaciones. Haremos una tirada a modo general para luego pasar a la lectura más importante, la lectura de la conclusión. Veremos tema sentimental, tema económico, tema laboral. Así que no te vayas, acompáñame. Vamos a empezar viendo las energías que te están acompañando en este momento. Vamos a empezar. Tenemos hombre sensato. Sensato. Esta energía nos está hablando de que puede que conozcas a alguien o esté muy cerca de ti una persona que te eche una mano, que te ayude o que te favorezca en algún tema. Puede ser también económico o puede ser en el tema laboral. También podría tratarse de un futuro enamorado o simplemente un nuevo amigo. Estate como muy al pendiente porque esta persona puede ser un guía puede ser un guía que puede estar llegando a tu vida para enseñarte una nueva disciplina, para aportarte, para aportarte algo. Aquí tenemos la siguiente, es el cuerno de la abundancia. ¿Qué nos está hablando esta carta? Esta carta nos está hablando de que viene en tiempo de prosperidad, de abundancia, que recibirás bendiciones inmensas. Puede que incluso veas cumplirse algún deseo que tienes hace mucho tiempo. Nos está hablando de riqueza. Nos está hablando de riqueza, nos está hablando de muchísima abundancia. No sé si apreciáis esta carta, pero es bendiciones, bendiciones, bendiciones que llegan a tu vida. Es como que estás listo para cosechar de forma significativa todo lo bueno que el universo tiene para ti. Prepárate para recibir un festín de abundancia. Es como que el espíritu de la abundancia te va a premiar por tantos esfuerzos. Y por último, tenemos hombre sujetando corazón. ¿Qué nos quiere decir esta carta? Esta carta nos viene a decir que podrías conseguir una relación más equilibrada, o bien también dentro de tu familia, o bien lo que es en el amor. Esta carta nos dice que hay una persona nueva que entra en tu vida. Puede ser un hombre con tendencia a ser como muy bien intencionado en tu vida. Puede ser también un amigo que llega a tu vida. Esta persona es una persona que viene verdaderamente a ayudarte, o bien en tus proyectos personales, o a ayudar a tu familia, a echarte una mano con los problemas. También puede ser una persona que pueda estar muy ligada a la casa, la amistad. Por lo tanto, tenemos aquí unas energías, sobre todo de abundancia y de personas que van a llegar, que te van a tener una mano, que te van a ayudar. Bueno, y ahora vamos a comenzar la lectura. Vamos a ver. Aquí tenemos la carta del sumo sacerdote, tenemos la carta de la luna y la carta del colgado. Imagínate que empezamos con tres arcanos mayores. Esto, siempre lo digo, siempre lo habéis escuchado, esto nos da una importancia a la tirada muy especial. Esta tirada va a tener, tiene mucho peso. Vamos a ver. Puede que tú tengas que acudir a algún sitio para que te asesoren, para que te ayuden, para hacer algunos trámites o algo que tú no entiendes, que tú no sabes cómo sacarlos adelante. Porque hay trámites que estás esperando, que no se resuelven, que no salen y que están paralizados, están parados. De momento, eso digamos que van a seguir un poco lentos esos trámites, porque puede haber cosas en esos trámites que no están bien, que no se han hecho bien, que falta documentación, que falta información, que falta algo. Y por eso es como que están apartados, están ahí parados y no salen adelante. Por eso aquí las cartas te están recomendando que acudas a un sitio donde te muevan estos documentos, donde te muevan estos papeles y sea un profesional, una persona que entiende y que sabe. Porque si no es como que te van a estar dando ahí como largas, te van a estar mareando, te van, y en realidad tú no sabes qué es lo que está faltando, qué es lo que está pasando para que eso no salga adelante. Por lo tanto, tienes que saber qué es lo que está pasando con esos trámites y solo te lo puede hacer una persona, un profesional. Por lo tanto, tus papeles y tus cosas están ahora mismo parados. Aquí esas cartas nos podían estar hablando del tema laboral. El tema laboral, tú estás queriendo acceder a un puesto de trabajo o bien tú has echado un currículum, estás queriendo acceder a una empresa, a un sitio donde hay una competencia tremenda, donde hay una lucha tremenda. Hay muchísima gente que quiere lo mismo que tú quieres y pues es como que hay muchos candidatos para un solo puesto de trabajo. Aquí los que no tenéis trabajo vais a recibir una comunicación en los próximos días, es una comunicación que viene rápido, sobre algún trabajo que vais a empezar. Sí que es verdad que puede ser un trabajo temporal, que no sea un trabajo de larga duración, ¿de acuerdo? Pero al fin de cuentas es un trabajo y hay que coger todo lo que llega, porque eso nos puede dar paso a nuevas oportunidades que van a llegar después. Pero primero tendríamos que ponernos en marcha con lo que nos lleva. Algunos también es como que vais a tener algún tipo de propuesta o bien vosotros proponéis a otra persona que se junte con vosotros, que se una a vosotros para sacar adelante algún proyecto, alguna idea que tenéis en mente, o os vienen a vosotros a proponer una idea o un proyecto, una colaboración posiblemente. Pero esto se va a producir en los próximos días. Digamos, esta comunicación, la llegada de esta noticia, esto se produce en los próximos días. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Bueno. Aquí estamos teniendo como una entrada de dinero, es como que vamos a empezar a ver dinero o bien por este nuevo trabajo, que a muchas personas les puede empezar un nuevo trabajo. Nos llega un dinero, nos están avisando de que hay entrada de dinero, que vamos a poder hacer frente a esos pagos que estamos teniendo atrasados, que no hemos puesto al día, entonces nos vamos a poner al día con esos pagos. También aquí nos hablan de que puede que tengamos o que recibamos un dinero que no sea como muy legal, un dinero en negro, un dinero de alguna actividad o de algo que no está muy claro. Es un dinero, es un dinero que puede que no se declare, de eso nos están hablando estas cartas. Es un dinero que llega, pero que tampoco es como un dinero, como te decía yo, muy transparente o muy limpio. Aquí hay algo, algo que se encierra, algo turbio, algo oscuro, que no se sabe, ¿no? Vas a vivir momentos de mejora. Es como que vamos a empezar a cerrar una etapa, vamos a empezar a cerrar un ciclo que ya no nos está aportando gran cosa. Aquí nos habla de un nuevo comenzar, de un nuevo ciclo, de la esperanza, del resurgir de nuevas cosas. Nuevas cosas están por llegar y cosas buenas, lógicamente, cosas buenas. Pero tienes también que observar las personas que tú tienes a tu alrededor, que es lo que te vienen a ofrecer. Porque puede que te vengan a ofrecer un negocio que no sea lícito, puede que te vengan a ofrecer una inversión de estas raras, donde tú tengas que invertir un dinero y eso es algo fraudulento, eso es algo que no es transparente. Estos negocios que ahora hay tantos, por internet, que inviertas porque vas a ganar al mes un montón de dinero, sin tener que hacer nada, sin tener apenas que trabajar. Pero tienes que invertir dinero, claro, tienes que invertir dinero y vas a recibir todos los meses un montón de dinero. Pues un poco de eso nos está hablando esta carta, de que es algo que no está claro, que no está transparente, ¿no? Que puede haber un engaño, lógicamente. Bueno, nadie gana dinero sin esfuerzo, sin trabajo y sin tener nada que hacer. Bueno, hemos tenido como un parón, como que las cosas no avanzan, como que las cosas no evolucionan, como que no vemos la salida a nuestros problemas, ¿no? Aquí nos está hablando de que muchas cosas se van a empezar a dar. Esta carta ya nos habla de un cambio de ciclo. Algo termina, pero mientras que no termine ese algo no podemos, digamos, empezar algo nuevo. Entonces, aquí hay un cambio de ciclo, eso está claro. Esta carta nos habla de ese parón, un parón que ha podido ser dentro de la familia, de que las cosas no funcionábamos, no caminábamos, o había problemas en la familia, problemas económicos, problemas en las relaciones. Y nos está hablando de que las cosas van a cambiar bastante. Sobre todo en el entorno familiar va a haber como más armonía entre, puede ser, padres, hijos. La familia es como que recupera un poco la armonía en conjunto. Aquí esta carta nos está hablando, lógicamente, de un renacer, de un resurgir. Esta es la carta de la muerte, pero nos está hablando, siempre es una carta que nos habla de renacer, de resurgir en muchas cosas. Puede ser el tema laboral, el tema sentimental, o el tema profesional, el tema de familia. Ahora iremos viéndolo con más detenimiento, pero hay un renacer, hay un resurgir. Esta carta también nos está hablando de eso, ¿no? De una etapa que viene a cerrarse. Bueno, vamos a ver tema sentimental un poquito a fondo. Bueno, vamos a ver. Aquí esta carta nos está hablando de personas que podéis estar en una relación. Aquí nos habla como que hay pendiente un viaje, o vas a hacer un viaje, o uno de los dos vais a hacer un viaje. Tenéis previsto un viaje o una salida. Porque puede que no veas un poco la salida a tu problema sentimental, pero aquí nos está hablando de que hay amor. Esta carta nos habla de que la persona, tu persona especial, siente amor. Tú estás como que has llegado un poco al límite, como que la relación no te satisface, o no te llena, o no te termina de convencer la situación. Aquí esta carta nos viene a decir que hay un renacer, que hay un resurgir en la relación, como un nuevo comenzar. Que a veces los problemas son mínimos y les damos demasiada importancia. Aquí nos habla de la unión, nos habla de la unión de la pareja, nos habla de que hay amor entre los dos y que la relación se va a transformar bastante. Pero con comunicación, nos puede estar faltando esa comunicación para que las cosas, digamos, se den y las cosas empiecen a marchar muchísimo mejor. Importantísimo en esta relación, nos están hablando de que hay amor, que es lo más importante, es la base de todo. Por lo tanto, vamos a intentar solucionar, puesto que hay sentimientos, hay emociones de amor, vamos a intentar solucionar esos pequeños problemas que puedan estar apareciendo en la relación o que ya lleven tiempo ahí que no se resuelven. Personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja aquí, nos hablan de que próximamente, o puede que te estés comunicando ya con alguien, Bien, próximamente va a haber algo que no te esperas, algo que no te esperas, algo que no te esperas, algo que llega de imprevisto, algo que llega muy rápido, es como una persona que llega y mueve un poco tu mundo, lo mueve bastante. Aquí nos están hablando de que esta comunicación está aquí ya mismo, puede que te estés comunicando ya con alguien. Vienen momentos de celebrar algo en conjunto, con familiares, con amigos, con amistades, viene un tipo de celebración. Puede que tus expectativas sean demasiado grandes con arreglo a la persona que pueda llegar a tu vida. Cuidado con esto porque puede que esta persona no cumpla las expectativas. Y no sea la persona a lo mejor que tú tienes en mente porque nosotros a veces como que nos gusta una persona con un físico determinado. Se nos acerca una persona con otro físico y ya es como que sentimos ese rechazo. Pero nos vuelven a decir que hay una comunicación inminente, que alguien llega, alguien llega, vamos a aclarar esto. Pero cuidado porque puede no ser la persona con la que tú vayas a ser feliz. No nos están hablando de que vaya a haber, digamos, felicidad en esta relación o en esta comunicación que vas a dar con esa persona. Es como que llega alguien, pero esta persona te va a traer más calentamientos de cabeza que otra cosa. Esta persona puede que esté un poco necesitada económicamente y un poco se refugie contigo para pedirte algo, para sacarte algo. El caso es que a ti esta relación o esta persona que llega rápidamente a tu vida te va a dar como muchos calentamientos de cabeza. O sea, como que no vas a estar a gusto, no vas a estar bien y te va a producir mucho malestar. Y no estamos aquí para este tipo de cosas o este tipo de situaciones para nada. Por lo tanto, puede que no sea el momento y no es la persona con la que tú vayas a mantener una relación duradera en el tiempo. Vamos a ver ahora qué mensaje tienen tus guías para ti de tu persona especial. Aquí nos están hablando, no nos están hablando de sentimientos, estas cartas no nos hablan de que haya ningún tipo de sentimiento. Sí que puede haber un cambio imprevisto, un cambio que no esperas en tu relación, aquí hay un renacer, hay un resurgir en tu vida. Hay cambios, vienen cambios a tu vida. Y puede que te encuentres en una situación donde tengas que tomar decisión sobre dos personas. Pero ahora mismo es como que el mensaje no es que haya amor por parte de tu persona especial, no nos habla de sentimientos, nos habla de cambios. Nos habla de transformación y nos habla de dos personas. Que pueda haber en tu vida dos personas que se estén manifestando hacia ti. Bueno, pues esta ha sido tu lectura, espero que te haya quedado aclarada alguna de tus preguntas. Si te ha gustado el vídeo, puedes dar un me gusta, también puedes suscribirte si así lo crees conveniente, porque con eso me ayudas a crear más contenido. ¡Feliz día!